Con estilo diabólico, prende ese pasto crónico Escucha mi voz que mata con sonido atómico Un flow muy valioso, no te compares conmigo El mejor de los novastos, este año es mío Ya sube mi nombre, no hace falta decirlo Las putas se me pegan cuando escuchan esos ritmos A mí lo maltrato, como un exorcismo Diferente ranking, no somos lo mismo Diferentes dimensiones, gran composiciones Tirar a mi hijo de puta, todo el lugar que me misiones Para joderte, aunque intentes esconderte Plac, 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 hay que parezca un accidente Repeto la pista, yo sembrabo el pánico Estamos con el fight y venimos pa' quedarnos Fuego le damos, si nos falta mi amor Estamos con la nena, somos los más ganados En toda la disco y nadie lo impide No hacemos fila, la puerta está libre Algo mujeres y muchos tickets Somos de un momento, como quieres que te explique Life, in a la vida 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 Prende ese pasto En to' la disco En to' la disco y nadie lo impide Al estilo no me llega, llegó la nueva era Todas las mujeres que paso se entregan en todo lado Mi barrio se respeta, el código to life se representa Todas las chicas bailando con flow Se vuelven locas, pierden el control Al bogus al tele le mando gatillo Con la cuarenta le mando flow flow Nadie me alcanza, soy una amenaza Habla sin saber, dígame qué pasa Están recagados, ya no dicen nada Todos armados, andamos de casa Con el sicario haciendo puro trap Me quieren ganar y no les sale el rap Se acercan a mí, los tiro para atrás Intento de valiar que no lo intenten más Ya no tiene chance, mi flow no tiene alcance Cuando llegues alto, puede que se pase Abraste una bala y te maté con una frase Ya salí a la cancha a quitar disfraces Cash, 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 y mucho, mucho ticket Tema que saco, así que supliques Estoy mejor que vos y la gente te lo dice Manos arriba que el oeste grite Cash, 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 cash En Fy, ellos saben que estamos demasiado fuertes para esta época Ellos saben que estamos demasiado fuertes para ellos Demasiado duros, demasiado todo Para ustedes, perdedores, ya no les sale lo nuestro NANO Ellos saben, somos otro nivel nigga Al estilo nuevo nadie le gana Calidad es otra cosa, lo tuyo es mierda Un cristal Un cristal Un cristal